En este mismo tenor, el segundo día de docencia por motivo del año escolar se produjo un registro considerable de estudiantes en liceos y escuelas públicas del Gran Santo Domingo. Profesores aseguraron que la asistencia sobrepasa el 50% de estudiantes en muchos planteles. Hemos tenido una gran población de niños y niñas. Le hemos dado una buena comida. Para ser los primeros días, tenemos una asistencia bastante satisfactoria. Asistió un 50%, esto es el tercero reto. Y ya nos dividimos los cursos, así que la asistencia ha estado muy buena. Por lo menos aquí la asistencia ha sido buena, unos 38 por aula, tercer grado. Indicaron que en esta semana los estudiantes están en un proceso de adaptación del año escolar.